Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Todos fuimos testigos de lo que pasó para el 18 de octubre del 2019, cuando todas esta gente de revolución democrática, de convergencia social, del Frente Amplio en general, ninguneaban, insultaban, atacaban reiteradamente a las fuerzas militares. Y podríamos incluir también dentro de esas fuerzas militares a las fuerzas de orden, específicamente a los carabineros, los ninguneaban, los mandaban a los cuarteles que no tenían nada que hacer, que eran unos abusadores, etcétera, etcétera, etcétera. Aplaudieron a los de primera línea, aplaudieron a los anarquistas que destruían el país y finalmente, gracias a todo eso, permitió que se generara este movimiento que terminó con una propuesta constitucional mamarracho, que gracias a Dios fracasó. De lo contrario, actualmente estaríamos en medio de un estado plurinacional, donde hubiera terminado nuestro Chile unitario y donde toda esta gente se hubiera salido con la suya. Eso lo tenemos absolutamente claro. Pero la cara de palo, la desvergüenza, la desfachatez que tiene esta gente, no tiene ningún límite. Resulta que ahora habló el alcalde Vodanovich, el alcalde que recibía como estrella, como rockstar a Gabriel Boric cuando estaba en campaña, recuerdan ustedes, que usó recursos municipales para hacer tremendas celebraciones. ¿Recuerdan ustedes que todas esas investigaciones quedaron en nada? Bueno, ese mismo alcalde que pertenece al Frente Amplio, resulta que ahora está pidiéndole a ese gobierno Frente Amplista, a ese gobierno de convergencia social encabezado por Gabriel Boric, que era el que mandaba a los militares a los cuarteles, el que quería orinar en los cascos militares, etc. A ese presidente lo llamó y le dijo que llevara apoyo militar. Le pidió al gobierno de Gabriel Boric apoyo militar para terminar con esta ola de delitos. Resulta que ahora, después de que destruyeron el país, después de que nuestro país perdió el liderazgo, a raíz de todo lo que fue el octubrismo, de esos inventos que hicieron, de esos afanes de refundación que hicieron con nuestro país, ahora, ahora están, y de todo el ataque que en forma sistemática han hecho contra los militares, no es así, resulta que ahora un representante de esta generación de políticos para la risa, simplemente está pidiendo, para terminar con los delitos, el apoyo a los militares. Se están dando cuenta que los militares son imprescindibles, son necesarios para garantizar la existencia, finalmente, de nuestro país como un Estado soberano. Pero, ¿qué pasa? Que resulta que ahora los militares están ahí, fueron ninguneados, se sienten humillados, se sienten atacados, se sienten menospreciados por este gobierno. Entonces, veremos qué pasa. Lo que sí hay que dejar en claro, que esta gente no es creíble, que esta gente no tiene vergüenza, que toda esta gente que pertenece a este gobierno, ha sido lo peor que le pudo haber pasado a Chile. Lamento por la comuna de Maipú, lo lamento, que tengan a un alcalde como este sujeto, que pertenece a este grupo gobernante que está actualmente, que nunca vio con buenos ojos ni a las fuerzas de seguridad, a los carabineros, a los militares, a nada, y que ahora se esté dando una vuelta de carnero. Ustedes merecen un alcalde mejor, sin lugar a dudas. Entonces, esto pasó durante una reunión que hizo Tomás Bojanovic con la ministra Carolina Toá, otra persona. Es decir, dense cuenta la calidad de autoridades que nos está gobernando actualmente. Un alcalde, Voltereta, y más encima, que se va a reunir con Carolina Toá, una ministra que en su momento salió arrancando de la comuna de Santiago, que ha dicho, por ejemplo, que los militares podían tener gatillo fácil con la ley, ¿se acuerdan ustedes? Una persona que fue en contra de la ley de usurpaciones, una persona que se opuso sistemáticamente a cualquier proyecto de ley que endureciera las penas para perseguir a los delincuentes. Se fue a reunir con esa ministra. ¿Y qué le pidió? Le pidió, señora ministra, sabe que nosotros le vamos a pedir por su intermedio al gobierno de Gabriel Boric que la única opción que está quedando para controlar el crimen son los militares. Todo esto tuvo que pasar finalmente para que esta gente se diera cuenta del enorme valor y de la enorme necesidad que tiene Chile de los militares como garante de la institucionalidad. ¿Será el tiempo? No sé, yo veo a los militares bastante, un poco bastante caído, podríamos decir, con esta situación. Sé que es su deber defender a la patria, defender a Chile, a la esencia de este país que nos acoge a todos. Pero, ¿lo irán a hacer? ¿Irá a ser posible? Esperemos que sí. Ahora, recordemos que este jefe comunal, Tomás Vodanovic, pertenece nada menos que a Revolución Democrática, el principal partido involucrado en los saqueos que se hizo a través del tema de fundaciones, de la plata de todos los chilenos, específicamente de los más pobres. ¿Qué lo mueve a usted, señor Tomás Vodanovic? ¿Ahora se dio cuenta que los militares eran necesarios? ¿Ahora se dio cuenta que los carabineros son necesarios? ¿No será que allá en el horizonte vienen las elecciones municipales y usted quiere ponerse en buena con sus electores? ¿Y usted nuevamente le está mintiendo a sus electores? ¿Y qué va a pasar cuando pasen las elecciones municipales de octubre? ¿Qué va a pasar si usted es reelecto? ¿Va a seguir con este amor y por esta necesidad porque los militares vayan a poner en orden o va a volver a su eje natural que es una adversión en contra de las fuerzas de seguridad? ¿Qué va a pasar? Ojo, estimados amigos de Maipú, ojo con este tipo de actitudes. Bueno, ustedes son inteligentes y saben para dónde va y por qué ahora Tomás Vodanovic está diciendo que Maipú necesita militares para imponer el orden, para que ayuden al orden. Simple tema electoral. ¿Quiere ganar votos? Los votos que vienen de una posición dura en contra de la delincuencia. Eso es lo que quiere solamente. ¿Pero qué va a pasar? ¿Si es que llega a ser reelecto nuevamente? ¿Irá a seguir con esta actitud de dureza? No. Esta gente son un grupo de mentirosos. Más aún, pertenece al Frente Amplio y es un miembro de Revolución Democrática. Bueno, queridos amigos, no olviden hacer clic en el primer comentario para que podamos tener un contacto más estrecho, para que tengamos más fuerza, para que nuestra voz se escuche. Mándenme decir de qué comuna me están viendo, me están escuchando. Mándenme un correo electrónico para enviarles información para que estemos en un contacto más estrecho y realmente nuestra voz tenga fuerza. ¡Fuerza Chile! Nos vemos y que Dios los bendiga como siempre. Mándenme un correo electrónico para que estemos en un contacto más estrecho. Mándenme un correo electrónico y que nos vemos en un contacto más estrecho.